El ajo es un cultivo que necesita a partir del momento de la cosecha hasta el corte y posteriormente después la nueva siembra y en el caso particular de nuestro entendimiento que tenemos empaque, pelado y empaque, necesita mano de obra intensiva. Entonces, si uno tiene cinco personas trabajando durante el año de manera estable, en este periodo entre diciembre y marzo, normalmente lo tiene que multiplicar o por cinco o por siete o hasta por diez podría llegar a ser la cantidad de gente necesaria que necesita para hacer estas tareas que le estoy diciendo, que significan cosecha. En el caso particular de la finca donde nosotros tenemos, es el corte, el posterior seleccionado, el tamañado del ajo, el pelado y el empacado. Nosotros somos el único galpón en tamberías que hace este trabajo. Los demás productores llegan hasta la cosecha y el corte en general. Ustedes hacen el trabajo completo, el ciclo completo. Ustedes hacen el trabajo completo, con lo cual tenemos la temporada empieza en diciembre y termina en marzo o a veces más larga. Bien. Entonces, lo que sucede es que al tener que usar entre cinco a diez veces más cantidad de gente de la que tenemos de manera estable, necesitamos buscar mano de obra que no la tenemos, digamos, todo el año. Claro. Es un trabajo de temporada, son cuatro meses, cinco meses. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como pasa en la viña, como pasa en otros productos, en la aceituna, en la nuez, donde son productos de temporadas, en estos canales. Sí, sí, totalmente. Entonces, necesitamos salir a buscar personal adicional. Cuando salimos a buscar personal adicional, lo que nos viene pasando sucesivamente desde hace unos diez años, y en el último tiempo, cada vez es peor, en los últimos cinco años, lo diría que es peor, la gente no quiere trabajar en blanco. O sea, no lo podemos poner en papel. Hay gente que quiere trabajar, pero cuando, en general, entre un sesenta y un setenta por ciento de la gente que se va a ofrecer, tiene otro beneficio, tiene un plan social de algún tipo. ¿Está bien? Sí. O una pensión, o una... Básicamente, son pensiones o planes sociales, de algún tipo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, o el emprendimiento que sea, los pone en blanco, digamos que reemplazo el beneficio que tienen por el sueldo que les estamos pagando nosotros. Claro. Hasta ahí estamos más o menos bien. Sí. La particularidad es que cuando se acaba la temporada y el emprendimiento que sea, en este caso, Finca Gallardo, los da de baja, volver a retomar ese beneficio que tenían suele demorarles uno o dos meses. ¿Está bien? Claro. Y ese uno o dos meses que demoran, la gente se quedó sin ninguna paga de ningún tipo. Totalmente. Han acercado y tienen que sobrevivir con los ahorros que han tenido. Bien. Entonces, ese es el problema. La gente no quiere trabajar porque los planes se le cortan y el retomar ese plan se dificulta y pierden tiempo. Eso es lo que normalmente pasa.